Hola mi compadre, nosotros somos los amigos del grupo para todos ustedes, para los de las redes sociales por ahí Nosotros estamos aquí para todos ustedes, esperemos que se encuentre muy bien en esta bonita tarde, en este bonito día Nosotros avanzamos con nuestros temas para todos ustedes por ahí Saludando a cada uno de las personas que vean este video Hola muchachos, vamos a volverles a esta bonita ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!